En la cima del Cerro El Coyote en el Rosario Cuscatlán Y ya llegamos señores Hey que onda mi gente bonita que tal como la están pasando Espero que bien porque hoy nos hemos dejado venir al Rosario Cuscatlán Con el Curioso G Así es amigos nos hemos venido a Rosario para conocer más lo que es este bonito lugar La maravilla que esconden de primera mano con el Curioso G Así es de que para ponerlos en contexto El Rosario Cuscatlán está ubicado después de San Rafael Cedro Teniendo calle principal para Hilo Vasco Van a encontrar el de Pío Acá en el Rosario cuenta con cuatro municipios Que es el Amatillo, el Calvario, San Martín y Veracruz Más el área urbana Estamos frente a la iglesia más bonita que podemos encontrar Bastante colonial Correcto y también aquí en el parque podemos apreciar la belleza de una linda Virgen Y de igual manera su bonita gente Es bien bonita la gente Si y agradecido con el señor alcalde Manuel Tejada Porque nos va a poner guía Correcto y también con todo su consejo municipal Y gracias por el apoyo Y así comenzamos esta nueva aventura A ver que tal la encontramos en el camino Porque en este caso si desconocemos la ruta que vamos a llevar Espero que la disfruten y que la pasen con nosotros hasta el final del video Cabal Que esta leyendo aquí El informa Vale No es verdad No es verdad No es verdad No es verdad Bueno, el guía turístico que vamos a tener, pero nos está comentando que vamos para la zona del Amatillo, la primera comunidad que vamos a visitar, a conocer las moliendas y también las plantaciones de caña de azúcar. Correcto. Así es, vamos a conocer el proceso del dulce de atado. El dulce de atado, ¡eh! ¡Qué chivo! ¡Ey! Original, porque hoy sí nos vamos a endulzar la vida. En lo que es la turistiada de... De Curioso G, gracias por estar con nosotros. Quédense hasta el final del video para que vean todo lo que encontremos en este bonito lugar que pocas personas conocen, de hecho, ¿verdad? Así es, y la aventura sigue. Estoy bastante emocionado porque a donde vamos, a la primera parada que llevamos en esta ruta, es un cerro que prácticamente lo he visto de toda mi vida, pero siempre había querido conocerlo. ¿Cómo se llama, Chino? El Cerro de los Coyotes. Es el Cerro de los Coyotes, y quizás no ando la ropa tan adecuada porque andábamos... Dice que anda decente, dice. ¡Ando decente! Decente turisteando. Decente turisteando. Bueno, pues amigos, así vamos entrando, adentrándonos a lo que es el Cerro de los Coyotes. El Cerro de los Coyotes. Y ahorita les vamos a enseñar unas tomas, pero bonitas, de una iglesia, pero chulísima. Chulísima. ¿A dónde está la iglesia? El Cerro de los Coyotes. También tiene su propia identidad, pero aún no ha sido explotada. Acá se hace el festival del dulce de panela. Así va. El dulce de panela, que es el dulce de molienda que sale. La ganadería es bastante fuerte acá también. Se está buscando como medios para iniciar como unas rutas turísticas para que te puedas venir acá y que conozcas. Pero acá vas a conocer con nosotros porque la experiencia va a ser única. Correcto. Ahora vamos, verdad, que gracias a la alcaldía municipal nos habilitaron transporte y nos habilitaron al chino. El chino. Miren, el chino estaba que yo quiero ir, yo quiero ir, quiero salir. Quiero salir en el video. Así es que lo trajimos, buena onda el chino, de verdad. Sí, un saludo ya iba a aparecer ahí. Soltero, soltero, quien lo quiera conocer. Soltero según Duy. Soltero según Duy, así es de que ahí está. Gente guapa del Rosario Cuscatlán. Así es. Llegamos a la primera zona donde vamos a hacer el recorrido y pues nos hemos encontrado con Don Alonso. Ah, Don Alonso, ¿qué tal? Gracias a Dios bien. ¿Y ustedes cómo han estado por ahí? Pues por acá queriendo conocer más sobre el Rosario Cuscatlán y pues la idea que usted nos comente sobre la molienda y sobre los cultivos que usted tiene para que la gente también lo conozca. Don José. Don Domingo. Don Domingo. Suena más bonito. Don Manuel, Don Manuel. Ellos son agricultores, verdad, de la zona. La verdad que son gente muy amable. Como les decía, son personas bastante humildes y que realmente siempre reciben con los brazos abiertos al turista. Así es de que vamos a arrancar, vamos a arrancar con toda esta guía a ver qué tal nos va y la verdad que voy a aprender mucho porque ellos tienen bastante experiencia. Correcto. Y también, verdad, vamos a conocer los diferentes, quédense a ver el final porque esto apenas comienza. A ver, a ver qué tal nos va con el recorrido porque sí, estoy bastante emocionado. Le damos con todo pues. Démosle lo que vamos con. Yo desde como de 8 a 10 años yo ya era muy leyendero. Bastante. En ese tiempo que yo estaba así potes y no podía hacer otras cosas. Me tocaba arriba a las 6, pero como en ese tiempo era con bueyes. Correcto. Todas las noches pasábamos vuelta y vuelta y veníamos solo puestos allí. Veníamos en el salvaje y veníamos y amanecíamos trabajando. Bastante. Toda su vida prácticamente se ha dedicado a la molienda, ¿verdad? Con mi papá y los que a muerte. Y lo bonito de antes de que la molienda se convirtió con bueyes, ¿verdad? Sí, con bueyes. Ahora es con motor, ¿no? Sí, ahora es con motor ya es más fácil. Y es más fácil. Pero antes no era. Antes costaba. Y a qué hora se levantaban para trabajar? Ah, sí. A las 12 del día comenzamos a hacer las primeras vueltas. Sí, sí. Y amanecíamos todos los días desde las 12 del día. Un trabajo... Pasamos la noche y amanecíamos todos los días trabajando. Y aún, ¿verdad? Sí. Y íbamos a dormir un rato por ahí por la loma. Ajá. Llevamos unos palos de cereto. Por allí... Pero por ahí se llevaban las novias. Sí, allí iba la novia. Ajá, 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 ajá. Así es que... Y empezaba a girar... ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda la caña en procesarse para convertirlo en dulce de panela? Un año. ¿Un año? Un año. ¿Un año desde que la caña nace, crece? Sí, seguro. ¿Y en el proceso de la molienda cuántas horas se tarda? Ah, para coserla. ¿Para coserla, correcto? Como de 8 a 10 horas. Ah, bastante, ¿verdad? Vamos al lado de Manuel primero. Ah, vale. ¿Bastante, verdad? Sí, no, sí, bastante. Ajá. Me estaba comentando que dice que de aquí del sector hay más productores de lo que es, ¿verdad? La molienda y todo eso, pero dicen que ustedes son como los más fuertes. No. Y la otra es que dicen que ustedes dos son cuñados. Sí, somos cuñados, sí. Pero no los más fuertes, no. Los dos, los pequeños, molemos siempre un poquito. Hay otros más fuertes. Ajá. Nos somos poquiteros. Nosotros somos poquiteros, pero sí. Ajá. ¿Y cuánto de tierra producen en caña para cada año? Para la producción? Bueno, de barato son como unas tres manzanas. ¿Unas tres manzanas? Unas tres manzanas. ¿Para producirlas ya en la molienda? Sí, sí. Ah, ¿y usted también a los 12 años con él o tienen más tiempo o menos tiempo? No, igual quizás por ahí así. ¿Y con él iguales? Sí, iguales. Estos son los moldes para ya donde la perolada baja que va dando punto poco a poco, porque hay que irle llevando poco a poco para que nos vaya a quemar. Y entonces ya donde ya está que ya está el caramelo algo duro. Ya que uno le tantea que ya. Uno ya la saca en unas joyas. Ah, confía. Las joyas por ahí están, esas no están aquí. Por ahí están. Sí, la saca en unas joyas. Y de allí dice uno la paleta. Ah, muy bien. A darle paleta. A darle paleta. A darle. A mover el ator delote. Jajaja. Ah, qué bueno. Sí. Y aquí es donde se procesa. Lo que yo tengo entendido de las moliendas, aunque ellos nos pueden explicar mejor de que baja el jugo de caña, ¿verdad? Hasta los diferentes peroles donde empieza el proceso. Como ya está arriba está el motor, ¿verdad? Ajá. Y ahí arriba está el motor. Y entonces el jugo de la caña se viene por un caño. Ah, correcto. Un caño y baja aquí para llenar cada perole. Ajá. Y el hornero pues está allá, pues allá al lado de atrás, metiéndole. Metiéndole el fuego. Metiéndole el fuego. Ajá. Metiéndole el fuego. Aquí en el sector no queman, no queman lo que son los cultivos de caña. Como en lugares, ¿verdad? De que le prenden fuego, cosas así. A veces dicen ellos de que queman, pero son los traviesos. Son tal vez alguien de que tira alguna cabulla de cigarro. Ajá. O prenden fuego así, ¿verdad? Para acampar, cosas así. Por eso hay que cuidar el medio ambiente y tener cuidado a donde botan las colillas de cigarro. A donde acampan, no tiren basura en cualquier lado, ¿verdad? Es un ejemplo a seguir. Aquí como ellos, ¿verdad? De que prácticamente no queman los cultivos. Pero le echan ganas, le echan ganas y pues así la producción sale más de calidad. Ahorita les vamos a ir a enseñar el trapiche. Es a donde procesan la caña, donde sacan el jugo de caña. Y aquí está algo escondidito, pero es igual, es el mismo proceso del que ya les enseñamos. No sé mucho de esto, pero les voy a explicar más o menos a lo que yo entiendo. Aquí se le echa la caña, ¿verdad? Sí, claro. Aquí se le echa la caña, aquí sale el jugo y aquí va un... Un tubo, un caño. Un tubo, un caño, ¿verdad? Para abajo, es a donde va a dar el jugo de caña a los peroles. Y ahí abajo, donde la terminan de procesar. Haga ejercicio ahí. Miren, y ahí va dando vuelta. Ahí tenemos el motor ya instalado. ¡Vuelta! ¡Run, run! Hecho un buen trabajo de wey. No, si la cara ya la tiene. Ahí es a donde meten la caña aquí, de ahí para abajo. ¡Vuelta! 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 Un saludo para ellos. Porque sé que van a estar ansiosos viendo este video. Y después de que nos identificaron. Fue una conversación bastante amena con ellos. La verdad que muy satisfactorio. Ahora ya vamos de camino al cerro. Caminando unos 15 minutos. No ando la ropa adecuada. Porque no era la idea grabar ahora. Pero hay que aprovechar. Hay que aprovechar esta oportunidad. Déjenme decirles que es agotador. Pero de igual manera. No importa lo que tengamos que hacer. Vamos a estar alimentando este canal. Y nos vamos a estar entreteniendo. Suscríbanse y denle like. Me llega. Hace buena publicidad. De hecho eso iba a decir. Si te gusta lo que estás viendo. Y estás siguiendo nuestro contenido. Por favor te pido que te suscribas. A este bonito canal de Diondito TV. Nos ayudas a crecer como artistas. Y también como youtubers. Que no te vengas. Que no te vengas. Te vengas. Que no te vengas. Que no te vengas. Estamos en la cima del cerro. Estoy gritando porque no se. Hey! En la cima del cerro. El Coyote en el Rosario Cusquetlán. Y ya llegamos señores. pero olvidamos el agua, así es que nos andamos uniendo de sed hemos venido a... terminando la primera parte tienen que esperar la segunda parte esta es la primera parte del recorrido del tour que estamos haciendo aquí en el Rosario Cujetlán si te ha gustado y ha llegado hasta el final por favor suscríbete a nuestro canal porque falta la segunda parte de nuestra aventura y 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